¿Cómo hacer el círculo más grande cuando ya se me ha terminado el patrón? Con nuestro patrón habíamos llegado hasta aquí, habíamos hecho 4 cadenas de inicio, 8 medio puntos para la primera vuelta. Para la segunda vuelta habíamos hecho punto con volumen, cadena al aire, por cada uno de los medio puntos de base, es decir que quedábamos con 8 en total. Y para la vuelta siguiente habíamos hecho por cada una de las cadenas al aire, 2 puntos con volumen. Punto con volumen, cadena al aire, punto con volumen, cadena al aire y así hasta completar toda la vuelta. Las clases anteriores con toda la explicación van a encontrarlas en la descripción del video, en el primer comentario o en la lista de reproducción. Ahora lo que quiero que veamos es que este es nuestro patrón, llegamos hasta aquí y en vez de hacerlo cuadrado lo que nosotras pretendemos es hacer más grande nuestro círculo. Para eso tenemos que identificar cuáles son los aumentos y esto que parece difícil es esto, donde tengo los 2 puntos juntos. Es decir, aquí había hecho 2 puntos con volumen juntos, en el centro una cadena al aire y ahí voy a colocar un marcador. Bien, ¿ven? Voy a los siguientes, ¿ven? Aquí tengo los otros 2 que están juntos, es decir que pican en el mismo punto de base, vuelvo a colocar un marcador. Y esto lo voy a hacer por cada uno de los puntos que tengo juntos, que en total tienen que ser 8. Es muy importante seguir, llevar el control de la cantidad de puntos, ¿bien? Entonces aquí he colocado en cada uno, ¿bien? Ahí tengo el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Ahora voy a colocar el octavo, que es este último, que como ven, si ven las clases anteriores van a ver que esto lo habíamos formado con el inicio y con el final, con el primer y último punto, ¿bien? Entonces ahí coloco el octavo marcador de puntos, ¿sí? Que pueden ser estos marcadores o cualquier hilo de otro color que les haga contraste. Tengo todo marcado, ¿sí? Lo que ya no tengo es patrón, ¿bien? Llevo el control de la cantidad de puntos que tengo marcado y siempre voy a usar estos 8. O sea, que si me falto o me sobra en las vueltas siguientes es que he cometido algún error. Y ven que estos 8 coinciden con los primeros 8 que hacemos con volumen de la vuelta número 2, ¿bien? Entonces ahora tomo mi aguja y lo que voy a hacer es un punto pasado. Me voy a posicionar aquí en el centro, en esta cadena al aire que tengo de base, ¿ven? Aquí tengo el punto con volumen y la marca, espero que esto se esté entendiendo, ¿sí? Aquí voy a hacer un punto pasado para posicionarme en el centro. Aquí en esta cadena al aire de base no tengo marcador de puntos, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un punto con volumen solo, ¿sí? Hago mi punto con volumen como lo vengo haciendo. En este caso tengo la cadena de elevación, entonces voy a hacer la cadena de elevación más 4 lazadas, ¿sí? Ahora tomo lazadas, cierro todo junto. ¿Se acuerdan que habíamos visto varias variables? Cierro el punto, ¿bien? Y me queda aquí este solo, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es cadena al aire y me voy a la siguiente cadena al aire de base, que aquí que tengo un marcador de puntos. Y en este marcador de puntos, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que sería un aumento, es decir, dos juntos, tal cual lo tengo en la vuelta anterior. Es decir, voy a hacer un punto con volumen, tomando las 5 hebras como vengo haciendo, voy a cerrar todo junto, tal cual vengo haciendo mi punto, cierro el punto, cadena al aire y vuelvo al mismo lugar. En este caso vuelvo al mismo lugar, es decir, a la cadena al aire de base, hacer otro punto. Y esto es un aumento, ¿bien? Estoy haciendo dos puntos en un solo punto de base, ¿bien? Ahí nuevamente cierro todo junto, cierro mi punto y es así como queda. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Bien? Aquí tengo los dos juntos, tal cual la vuelta anterior. Aquí, en este mismo lugar, vuelvo a colocar el mismo marcador que acabo de sacar. Es decir, que ya estoy dejando la reseña para la vuelta siguiente, donde tengo que hacer nuevamente punto con volumen, cadena al aire y punto con volumen. Ahora hago una cadena al aire, me voy al punto inmediato de base, que también es una cadena al aire, estamos trabajando sobre las cadenas al aire. Y aquí no tengo el marcador de puntos, allá sí, pero aquí no. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Solamente un punto con volumen, como lo vengo haciendo. ¿Bien? Ahí vamos, completo mis cinco lazadas, cierro todo junto, cierro mi punto y es así como va quedando, ¿bien? Hago una cadena al aire y ahí tengo un solo punto aquí, aquí dos, aquí uno, ¿ven? Y ahora que tengo el marcador de puntos, entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Dos en el mismo lugar. ¿Se entiende, verdad? Es decir, que con los marcadores de puntos me estoy haciendo la guía para poder seguir creciendo. Y como tomo la guía, he tomado un patrón, he identificado el aumento, los he marcado y con esos aumentos que me sirven en referencia voy a continuar haciendo aumentos, ¿bien? Entonces hago mi punto con volumen, cadena al aire y vuelvo al mismo lugar a hacer nuevamente punto con volumen, ¿sí? Ahí voy completando las hebras, las lazadas, perdón. Cierro todo junto, cierro mi punto, ¿ven? Y aquí nuevamente tengo que colocar el marcador de puntos que acabo de sacar, ¿sí? Para que esto me sirva de referencia. Esto es ideal para llevar el control y hace muchísimo a la prolijidad de lo que es un trabajo, ¿sí? Entonces, ya tengo mi marcador y voy a repetir secuencia. Aquí tengo que hacer uno solo, aquí tengo que hacer dos, ¿ven? Aquí tengo el marcador, aquí uno solo, aquí dos, aquí uno solo, aquí dos, aquí uno solo, aquí dos, uno solo, dos, uno solo, dos. Y vamos a llegar hasta aquí para que veamos cómo es el final, ¿sí? Pero en líneas generales ya tengo todo un marcado, ¿ven cómo va quedando? Ya tengo toda la referencia para la vuelta siguiente. Esto va a ser mucho más fácil que se comprenda lo que es un círculo. La práctica te va a llevar a no necesitar después los marcadores de puntos, pero mientras tanto nos valemos de ellos. Entonces aquí llego al último punto de base, me quedo un solo marcador por colocar, así que es imposible que me equivoque, ¿sí? Sí, me está sobrando, me está faltando algo hecho mal en la vuelta, ¿bien? Así que hay que prestar atención a eso. Ahí cierro todo junto, cierro mi punto, ¿bien? Aquí vuelvo a colocar el marcador y este sería ya mi octavo. Ahí va. Y ahora lo que voy a hacer es el cierre de la vuelta, ¿bien? Vamos a hacer la cadena al aire y por la parte superior del punto con volumen voy a introducir la aguja, ¿bien? Para que esto me quede lo más prolijo posible, ¿sí? Introduzco la aguja, tomo la lazada, paso y paso. Entonces es así como queda esta vuelta, ¿sí? Con los aumentos y todo marcado ya para volver a la vuelta siguiente y seguir creciendo en caso de que quiera hacerlo. Y van a notar que cada vez nuestros marcadores van a ir más espaciados a medida que vayamos creciendo. Supongamos que queremos hacer una vuelta más, ¿sí? Aquí estamos contando la cantidad de marcadores de puntos que tenemos. Si habíamos puesto 8 al principio, tenemos que seguir con 8 hasta el final, ¿bien? Entonces ahora hago mi punto pasado para posicionarme en el centro. Voy a hacer nuevamente mi cadena de elevación. Esto lo estamos haciendo para que no queden dudas, ¿sí? Entonces aquí no tengo marcador de puntos, allá sí. Entonces hago aquí un solo punto con volumen, ¿bien? Ahí voy tomando las lazadas. Cierro todo junto, cierro el punto, ¿bien? Y ahora cadena al aire. ¿Y qué hay en el siguiente punto de base? Mi marcador de puntos, ¿bien? Lo retiramos y ahora lo que hacemos aquí, punto, hacemos el aumento, ¿bien? Punto con volumen, cadena al aire y punto con volumen en el mismo lugar, ¿bien? Ahí vamos con el primero. 4 y 5. Cierro todo junto. Ahí vamos, cierro mi punto. Hacemos una cadena al aire y vuelvo al mismo punto, ¿sí? No se olviden que tengo que repetir la secuencia de la vuelta anterior. Es decir, aquí había puesto mi marcador de puntos, entonces aquí va mi aumento, ¿bien? Hago nuevamente mi punto con volumen. Es decir, en el mismo lugar. Estoy reiterando, ya sé, pero es para que quede claro, ¿bien? Aquí tengo el aumento y aquí nuevamente vuelvo a colocar mi marcador de puntos. Es decir, que estoy dejando ya la marca para donde tengo que hacer el aumento en la vuelta siguiente. Hacemos cadena al aire, voy al siguiente punto de base. Tengo aquí una cadena al aire, no tengo marcador de puntos, entonces tengo que hacer solamente mi punto con volumen, ¿bien? Ahí estamos, voy completando las lazadas como lo vengo haciendo. Cierro todo junto, cierro mi punto. Cadena al aire. ¿Y qué hago ahora? Voy al siguiente punto de base. No en el mismo porque no tengo mi marcador de puntos, ¿se entiende, verdad? Entonces hago nuevamente mi punto con volumen, cierro todo junto, cierro mi punto, cadena al aire y continúo. Y aquí que tengo, aquí tengo nuevamente mi marcador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El aumento, ¿ven? Que va coincidiendo con la línea, ¿ven? ¿Se entiende, verdad? Cada vez nuestros marcadores van a estar más espaciados, ¿sí? Entonces, aquí aumento, ¿bien? Aquí solo, solo, aumento, solo, solo, aumento. Y así voy a continuar hasta llegar al final. Avanzamos un poco, ¿sí? Aquí estamos al final de la vuelta, ¿ven? He ido colocando mis marcadores de puntos, haciendo todo prolijo, ¿bien? Para tener todo en claro para la vuelta siguiente. Y aquí tenía mi marcador de puntos, así que aquí tengo que repetir secuencia, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente hago punto con volumen, cadena al aire, punto con volumen, picado todo dentro del mismo punto. Ahí estamos. Cierro todo junto. Cierro mi punto. Cadena al aire. Y aquí, ¿qué tengo que hacer? Poner mi marcador de puntos para la vuelta siguiente. Y este sería ya el octavo de esta vuelta, ¿bien? Ahí estamos. Cierro. Y ahora me voy al punto de base inmediato. ¿Bien? Porque me faltaba uno, ¿ven? Este. Y aquí tengo que hacer uno solo. No tengo marcador de puntos, entonces tengo que hacer uno solo. Hago mi punto con volumen. Cierro todo junto. Cierro mi punto. Cadena al aire. Y aquí la unión de un extremo con el otro con punto pasado. ¿Bien? Y es así como queda esta vuelta lista para seguir creciendo en caso de que queramos hacerlo. ¿Bien? Ven, aquí tendría que ser mi cadena de elevación punto. Aquí el aumento. ¿Bien? Aquí uno solo. Uno solo. Uno solo. Aquí el aumento. ¿Bien? Uno solo. Uno solo. Uno solo. El aumento. ¿Bien? Uno. 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 Aumento. Uno. 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 Y aumento. Uno. 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 Y aumento. Uno. 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 Y aumento. ¿Ven? Como el marcador ya me va diciendo que es lo que tengo que hacer. Bien. Y eso es en caso de que sigan creciendo. Yo voy a llegar hasta aquí. Espero que les haya servido la explicación. Que puedan lograrlo. Si tienen más preguntas como estas me lo hacen saber en los comentarios